Pero de forma sencilla, para que todos los queridos amigos que están aquí, que están aquí porque Dios los ha traído a salvarlos, entiendan, claro, amigo querido, es algo en lo cual Dios quiere que usted participe, por eso usted está aquí en esta noche. No creo que usted viene por casualidad, aquí abajo no hay casualidades, aquí no sucede nada si Dios no lo permite, dice la Biblia. Ni un gorrioncito se cae por tierra si no lo permitiera mi Padre Celestial, dijo Jesús. Usted está aquí porque Dios los trajo a salvarlo, amigo, usted está aquí porque Dios te ama, tú estás aquí porque el Espíritu Santo te aló para acá y te dijo, no, esta noche no vas a ver televisión, esta noche no vas para el cine, esta noche no es nada de eso, esta noche vas a oír, palabra mía que te voy a salvar, te voy a dar vida, vida, victoria eterna, ¡ay, samás, saló y amás! Eso escuche esto con cuidado porque esto es lo que Dios quiere, que usted diga para que participe, participe en esto. Si participe en esto está hecho para la eternidad. ¿Qué es eso del rato? Amigo amado, es un arrebatamiento donde los creyentes de Jesucristo que están firmes en el Señor, hombres y mujeres que realmente están buscando a Dios de corazón, son arrebatados de esta tierra y sacados de esta tierra y llegarán hasta arriba, hasta el mismísimo reino de los cielos. Con dos propósitos, escapar de los juicios que van a caer, que van a arrasar con esta tierra y segundo, participar del evento más hermoso que jamás ha ocurrido, las bodas del Cordero, donde quedaremos unidos con Cristo oficialmente, como matrimonio oficial, ahora es lo que él vive, ahora es un noviazgo, pronto será matrimonio, sonríase que el Señor le ama. Quedaremos enlazado oficialmente con Jesús para la eternidad. Eso es un arrebatamiento, usted pensará, pero ¿y cómo será eso? Es muy sencillito, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y el Espíritu Santo es la persona de Dios que está aquí ahora. Dios el Padre está en el trono, Jesucristo el Hijo está en la diesta del Padre, pero Dios el Espíritu Santo está aquí, aquí está ese precioso, esa preciosa persona está aquí, bendito sea tu nombre, alábalo que él vive. Cuánto te amo Espíritu Santo. Es el Consolador, es el que está siempre con nosotros, es el que nos hace movernos en victoria, que abajo nos da fuerza para todo y consuelo para todo. Y está aquí, y es todo Dios. Y cuando suene esa trompeta que va a sonar, levantará estos cuerpos. Y usted se tira que los pies se le levantan de la tierra, pero apenas comienza a levantarse, mirará, yo no tiene este cuerpo, tiene otro, alábalo que Dios le ama. Con este cuerpito no va a atravesar el espacio exterior. Pero le van a poner en un segundo un cuerpo que resistirá las temperaturas de allá arriba, las presiones bajas de allá arriba, y si pasan agrolitos y choca con usted, se hace pedazo del agrolitos y usted sigue subiéndose tranquilo, como si nada. Sonríase si puede. Cuerpos inmortales, alabados sea Dios, cuerpos de gloria, como el que tiene Jesucristo ahora mismo. Qué cosa linda. Eso le ofrece a usted, amigo querido, que está aquí en esta noche, que nos visita en esta noche, le ofrece Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese evento glorioso que se acerca. Usted tiene que aceptar a Cristo de corazón y comenzar a vivir para Él. Y con suena esa trompeta, usted volará junto al pueblo de Dios. Y veremos las glorias del reino celestial. Después de un viaje sin escala por todo este territorio. sea bendito, Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Ahora, ¿quiénes se van a ir en ese rapto? Se van gente que van a estar preparados para irse. Para todos los viajes hay que hacer un buen preparativo. Se va para volar para Nueva York, prepara las maletas con mucho cuidado, no se le quede nada. Sea bendito el Señor, pues va a tener que preparar las maletas bien preparadas para que ese vuelo usted no lo pierda. Mi alma te alaba, Jesús. Gente preparada, van a volar. Ahora, la Biblia te dice en forma clara, ¿cuál es la preparación? ¿Qué calidad espiritual tienen que tener para volar? ¿Qué condiciones espirituales tienen que estar? Todos los creyentes no están en las mismas condiciones. Los pastores saben eso mejor que yo. Alaba, los que Dios les ama. Saben que el grupo que ellos tienen, sea un grupo de 50, 60, de 100 o de 200, todos no están igual. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, ¿qué demanda la Biblia para los que nos queremos ir? Bien, vamos a tocar algunos puntos claves. Primero, tienen que ser gente llenos del amor de Dios. Esa palabrita es clave. El que no tiene amor, ni ha visto a Dios, ni lo ha conocido, aunque diga que es aleluya. Alaba lo que él vive. Aunque hable en lengua y salte y brinque en la iglesia, si no tiene amor, ni ha visto a Dios, ni lo ha conocido. Alaba lo que él vive. ¡Gloria a Dios! Eso es tan profundo que la Biblia dice así. Que todas vuestras cosas se hagan en amor. Eso no es si le gusta o no le gusta, eso es un mandato en la Biblia, es un precepto en la palabra de Dios. Para los que quieran ser levantados para arriba en el momento que viene. que todas vuestras cosas se hagan en amor. Hay que estar en una madurez espiritual muy especial para poder cumplir con eso. Es decir que hay que buscar a Dios. El que busca a Dios, se le pega a lo de Dios. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Ay, pobre Jesucristo! Y se le pega a lo de Dios, se le pega el amor, porque lo más grande de Dios es el amor. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! ¿Alaba lo que le ama? Mi alma te glorifica, Jesús. Ahora, el que tiene amor de Dios, la Biblia dice que el amor no piensa tanto en sí mismo, sino en los demás. Es una característica decisiva que Dios la manifestó cuando vio a Cristo morir aquí abajo. Que no pensó en Él, que estaba enviando a su propio Hijo. Pensó en usted y en mí, no en Él. Si piensa en Él, no envía a Cristo a pasar el martirio que pasó aquí abajo. Pero el amor piensa primero en los demás y después en uno mismo. ¿Cuántos tienen ese amor? Se quedó a las manos bajas y todo el mundo sonríase que el Señor le ama. Bueno, es mejor ser sincero que no ser hipócrita a uno. Alaba lo que el Señor le ama. Pero, vamos a levantar todas las manos y decirle, yo quiero Señor que me deje ese amor. Dame eso. Sin eso, hermano, no hay caso. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso. Yo. Ese amor que primero los demás y después yo. Primero los perdidos y después yo. Bendito sea tu nombre y imparte eso a toda esta multitud que está aquí en esta noche. Impártanos eso a todos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Si hay amor, pensamos primero en los demás y después en nosotros. Por eso que dice la Biblia que Dios es amor. Porque primero pensó en ti y en mí y dijo, vamos a enviar a mi hijo a morir por ello. Jesús descendió y cuando Jesús descendió aquí abajo pensó en usted de primero y después en él. Se tuvo que matar por todos nosotros. Porque todo el amor de Dios está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Porque los tres una sola cosa son. Alabe lo que él vive. ¡Ay, pobre Jesucristo! Mi alma te alaba Jesús. Hay quien dice, no, es Jesús solo. Pero hermano, Jesús no está aquí. Jesús está en la dieta del Padre, en su cuerpo visible, en su cuerpo de gloria. Pues no es Jesús solo, el que está aquí es el Espíritu Santo que yo lo siento aquí arriba cuando me toca carato y siento un corrientazo aquí y un corrientazo allá. Alabándose a Dios y los hermanos lo sienten ahí y algunos lo sienten allá arriba. Y muchos de los que se sanan aquí sienten un fuego. Ese fue el Espíritu Santo. ¡Alabándose a Dios! ¡Ay, pobre Jesucristo! Dice que no es Jesús solo, es Jesús el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo que forman el Dios Todopoderoso. Que está aquí con nosotros en esta noche. Alá, lo que él vive. Quiere decir que si tenemos el amor de Dios pensamos primero en los demás y después nosotros pues como pensamos primero en los demás sacamos tiempo para visitar al vecino, al amigo, al familiar y decirle Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Arrepiéntete que él está a punto de llevarse a su pueblo y te vas a quedar. Alá, lo si puede. Pero los millares de evangélicos que no dan testimonio a nadie no hay amor de Dios. Son religiosos evangélicos. El que tiene ese amor está desesperado. Apenas por la mañana despierta no se ha lavado los dientes. Señor, permite ganarme un alma hoy. Dame un alma hoy. Permíteme hablarle a alguien de ti hoy. Que yo haga algo para ti hoy. Ese tiene el amor de Dios. Ese se va en el rapto. No son los que vuelan. Ese montón de cristianos que se levantan por la mañana desesperados pensando en el trabajo y pensando en el estudio y pensando en el sándwich que se van a comer y cuántas cosas pero no están pensando en Cristo y en las almas. Conviértase que no se ha convertido todavía. Alabados a Dios. ¡Ay, pobres Jesús! Bendecidos a Dios. En una ocasión Jesucristo dijo esta palabra bienaventurados los que encontraré repartiendo la ración de trigo a mi servidumbre. Bienaventurados porque esos son los que van a volar con suencia a trompeta. Gente que está siempre llevándole algo algún alimento al hermanito para fortalecerlo en la fe al amigo porque se convierta al vecino al familiar a la mamá al papá que nos han convertido. Esos son los que vuelan. Gente que están atendiendo a la obra de Dios con todo su corazón. Que están alerta a quién se puede ganar para Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Ese es el punto clave el amor de Dios. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso que muertos evangélicos no tienen el amor de Dios que van a tener el amor de Dios sino que lo han derramado del Espíritu Santo. ¿Alabas lo que Él vive? Mi alma te alaba Jesús. Ahora hay un segundo punto decisivo que encaja con el primero. Para eso en el rapto hay que ser creyente de todo corazón. Oiga eso con cuidado. Hay que ser convertido de todo corazón al Señor. Dios demanda eso. No es si a usted le gusta o no le gusta. Aquí no son los gustos suyos. El jefe es el Señor y hay que aburrirse con los gustos de Él. Él trabaja en una oficina con su jefe. Amor del jefe es los gustos suyos. Para que ahora le van a sacar un puntapié y lo van a echar para afuera. Te tiene que ajustarse al jefe de su oficina para que lo mantengan ahí en el trabajito. Pero oiga bien Libro del profeta Joel capítulo 2 verso 12 la Biblia dice convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ni un amén alabro que el Señor le ha dado. ¿Qué le pasó? ¿Se le pasmó la alegría? Esto no es 99% tampoco. Aquí tiene usted que morir. Como dijo Pablo no vivo yo me morí vive Cristo en mí alabado sea Dios. Para mí el vivir es Cristo. ¡Gloria sea Dios! Es el cristiano. Esos son los del rapto. ¡Alábelo se puede! Esos son los que se van. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a su nombre! Oígalo otra vez por si acaso no le gustó. Joel capítulo 2 verso 12 Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Pero Joel dice ¿Cómo se consigue esa bendición? No se ponga triste ahora. Dice Con ayuno con lloro y con lamento. ¡Qué Trinidad! Alaba lo que él vive. Y lloro y lamento es oración en el espíritu. Oración en la cual está usted ahí vaciando el corazón delante de Dios. Con lágrimas con gemidos. Y ahora que estamos ya en el nuevo pacto tenemos las lenguas que el que habla en lengua ora en el espíritu y habla en el espíritu misterio con el Dios del cielo y se edifica a sí mismo hablando la lengua. Es decir que ahora lo que Joel dijo tiene una añadidura porque ahora estamos en la dispensación de la gracia. Donde Jesús nos dio un instrumento que no lo tuvo y lo hicieron a él nunca. Las lenguas. Hay evangélicos que usted le habla de eso son una mueca como si le hubieran dado un tablazo. ¡Ay! Yo no creo en eso. Porque usted no cree en Jesucristo porque el Señor dice y estas señales seguirán a los que creyeran hablarán nuevas lenguas en que Cristo usted cree. Se fabricó usted un Cristo de su propia envergadura. Mi alma te alaba Jesús. Señor nos dio un instrumento poderoso y el apóstol Pablo dice deseo que todos hablen en lengua y Pablo dice no impidáis al hablo no impidáis hablar en lengua pero como va a impedir si el que habla en lengua se edifica a sí mismo y ora en el Espíritu ¿Alabro que le ama? Los hijos de Israel no tenían esa bendición pero lo que tenían lo tiró no es Joel para adelante convertidos a mí de todo nuestro corazón con ayuno con lloro y lamento y a esa oración en el Espíritu de lágrimas y gemido métale las lenguas Alabro que se le ama y si usted no tiene las lenguas pídala que Dios no falla en darle a usted lo que usted pida creyendo lo que pidáis creyendo será hecho dice glórias a Dios si estáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y se os dará alabro que le ama todo especialmente lo que le conviene el pastor Pablo dice deseo que todos hablen en lengua porque el pueblo se edifica y se aviva la fe se llena el pueblo bendición y eso es decisivo para que en el rato usted vuele porque los que se van en el rato son gente convertida de todo corazón y el que está convertido de todo corazón está lleno del Espíritu Santo Alabro que él vive siente el río agua viva que le cogen hasta por el pelo Alabro que le ama y si está lleno del Espíritu el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado cada amigo que está aquí fíjese amigo querido que el evangelio no es religiosita religiosita tuve yo mucho tiempo y estaba más perdido que el diablo alabro que él vive hacía cualquier disparate y cualquier maldad y con tu religión ahora no ahora esto esto es un caminar con Jesús un andar con Dios una búsqueda incesante de más quiero más de ti Señor yo quiero más de ti Señor tengo hambre y sed de ti Samalia bienaventurados los que tuvieran hambre y sed de la justicia esos serán saciados esto es un camino de conformismo un camino de gente que tiene hambre y sed de Dios enamorados de Jesucristo hay pobre Jesús la orden apostólica Efesios capítulo 5 verso 18 es embriagados oiga eso suena feo en bojache se dice dice pero no combino en el cual hay disolución sino que sed llenos del Espíritu Santo oiga sed llenos del Espíritu oiga otra vez sed llenos del Espíritu oiga otra vez sed llenos del Espíritu sed llenos del Espíritu alamados y a Dios hay poder Jesús dice que Pablo era un hombre muy inteligente y el Espíritu Santo usaba esa inteligencia y la preparación que él tenía era un hombre muy muy culto de una preparación académica muy vasta pero no tenía la fe en eso él dejaba que el Espíritu se haga eso fíjese como Pablo compara la llenura del Espíritu con una borrachera porque que se emborracha y el alcohol se le mete por la sangre en todo el cuerpo y se le mete en el cerebro y ya no puede coordinar ni los pasos y pues usted lo ve que da tres pasos para la cuneta y dos para el camino alabro Dios le ama y ahí está dando tumbo y del momento se cae y él no puede él no puede controlar sus propios movimientos porque ha controlado el alcohol y así es el que está lleno del Espíritu Santo que ya no es usted el que controla el Espíritu Santo es el que lo llenó llenó su mente llenó todo y él es el que controla alabro que él vive y conviene que él sea el que controle Pablo estaba siempre borracho en el Espíritu y por eso decía no vivo yo vive Cristo en mí y decía para mí el vivir es Cristo ese es el Evangelio alabro si puede bendito sea el Señor Jesús y los que se quieren en el rapto tienen que estar convertidos en todo corazón eso implica que están llenos del amor de Dios implica que están llenos del Espíritu Santo y el apóstol Pablo dijo algo que no es lindo y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ese tal no es de él aunque sea evangélico alabro que él le ama la orden apostólica que viene derecha del cielo es ser lleno del Espíritu recibite el Espíritu Santo a eso vino Cristo él vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego para que no fuéramos carnales ni mundanos sino espirituales y limpios como es él porque su novia tiene que ser como es él él no va a establecer el yugo es igual alabro que el Señor le ama ni usted lo haga tampoco sea bendito el Señor yo sí que se quiere y en el rato tiene que estar lleno del amor de Dios y convertido de todo corazón lleno del Espíritu hay un punto más que viene como consecuencia de los dos primeros también aquí todo está ligado y es que para irse en el rato hay que vivir en santidad se le vaya el gozo ahora alabe lo que él vive que él le ama hay que vivir en santidad mi alma te alaba Jesús y Jesucristo dijo ser santos porque yo soy santo pero si se asustó asústese dos veces porque mire él no terminó ahí dijo y ser perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto eso es un reto yo no me atrevo a decir que soy perfecto pero estoy peleando por alcanzar perfección no estoy conforme con lo que soy ni con lo que tengo estoy buscando más estoy buscando más porque hay más en el Dios del cielo de lo que yo he visto y lo que tengo hay mucho más estoy buscando más y limpiarme más y santificarme más y la Biblia lo dice que este santo santifíquese más hay más todavía alabados a Dios un camino de crecimiento hacia arriba no mire ni para abajo mi alma te alaba Jesús hay poder Jesucristo parece en el rato hay que estar viviendo en santidad y oiga lo que dice en la Biblia Hebreo capítulo 12 verso 14 dice procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor eso es palabra de Dios hermano eso no son cuentos de vieja eso es palabra de Dios como está en la Biblia gloria a Jesús mi alma te alaba Jesús gloria al nombre de Jesucristo ahora cuando la Biblia habla de santidad oiga lo que Cristo dijo y oiga lo lindo que predicaba el Señor precioso Mateo capítulo 24 verso 35 se enfrentó el Señor a los fariseos y a los escribas que eran los religiosos más grandes y gente que tenían un doctorado doctores de la ley maestros de la palabra conocimiento profundo más probablemente que todos nosotros en el Antiguo Testamento y Jesús le dirigió la palabra a esos los grandes líderes y le dijo escribas y fariseos ustedes que han limpiado el vaso en lo exterior y han limpiado el exterior del vaso y del plato le dijo hipócritas pero vuestro interior está lleno de robo y de injusticia oye el Señor predicaba lindo alabro que él vive y después le añadió algo más le dijo fariseo necio oiga que mensaje hermoso fariseo necio fariseo necio dijo limpia primero el interior del vaso y del plato y también se limpiará el exterior pero primero le dijo hipócrita hipócrita limpiaron el interior limpiaron el exterior del vaso lindo por fuera pero por esto está lleno de robo y de injusticia y le dijo que eran hipócritas y todo el que hoy en día esté así es un hipócrita también alabro que el Señor le ama y es un necio porque está perdiendo el tiempo ¿qué está haciendo? ¿para qué usted quiere ser religioso y ser infierno? sea un creyente de Cristo y vayase al cielo alamado sea Dios mi alma te alaba Jesús pero mire la santidad que Cristo predicó mire la santidad que Cristo predicó que se limpie primero por dentro para que ya esté usted lleno del amor de Dios y de la santidad profunda del alma y del espíritu y entonces se limpia también el exterior dijo todo por dentro y por fuera lo más importante es lo de adentro y eso tiene que ser primero porque eso es lo que se salva eso es lo que se salva o se va al infierno una de dos pero lo de afuera es importante porque es templo del Espíritu Santo esto es templo del Espíritu Santo esto es una casa donde Dios vive conmigo alabro que el Señor le ama tú el que tiene el Espíritu Santo tiene dos habitantes en este cuerpo dos usted y el Señor alabe lo que él vive hay poder en Jesucristo somos habitación de Dios si tiene el Espíritu si no, no y cuando estábamos en el mundo y en el pecado esto era habitación de otros que nos impulsaba a robarnos nos impulsaba a mentir nos impulsaba a matar nos impulsaba a adulterarnos nos impulsaba a todos los malos aquí abajo él se habitaba aquí adentro conmigo yo no tenía fuerza para resistirlo pero cuando me convertí a Cristo lo echaron para afuera y cuando me llenó del Espíritu Santo se metió el Señor dentro de mí aquí estoy yo ahora ahora yo soy el que voy a dirigir este templo alabro que él vive bendito sea su nombre para irse en el rapto hay que estar lleno del amor de Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo y como consecuencia de esa llenura usted se llena del amor de Dios pero también como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo usted se va a mover en santidad porque ese le va a dar lo va a limpiar y lo va a santificar usted alabro que él le ama bendito sea el Señor Jesucristo ahora fíjense que Cristo dijo claro a los fariseos le dijo claro límpiense primero por dentro eso incluye alma y espíritu quiere decir que sus anhelos que se manifiestan a través de su alma tienen que ser anhelos espirituales como los de David mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo no de un Dios de madera que coge polilla eso no era del Dios vivo bendito sea Señor Jesús y todos sus anhelos deben ser espirituales y puros y limpios muy distinto a cuando éramos limpios pero su espíritu su espíritu que ese es usted usted es un espíritu que está aquí adentro de este cuerpo y ese espíritu tiene que manifestar la naturaleza de Dios a través de él si es que si es que es santo y es convertido y la naturaleza de Dios es amor y de ese de ese amor salen todos los frutos del espíritu mansedumbre fe templanza que es una voluntad poderosa venga el diablo con la tentación diablazo te equivocaste el cliente tengo autoridad sobre ti te hace usted yo fuera fuera paciencia que soportamos cualquier cosa con tal de que no se escandalice la obra de Dios ahora es lo que él le ama mansedumbre gloria al Señor Jesucristo todos son los frutos del espíritu que se manifiestan cuando usted está lleno del espíritu santo entonces el espíritu está en santidad su alma tiene anhelo santo todo está santo por dentro y entonces hay que limpiarse por fuera también eso no le gusta a mucha gente pero usted está en la biblia hasta los fariseos se lo dijo no le dijo que estaba mal que se limpiaran por fuera lo que le dijo que estaba mal y era una hipocresía y era una necedad que ostentaran por fuera ser muy cristianos y muy religiosos y muy convertidos y por dentro le dijo que eran como de esos sepulcros que lo que tienen es hueso adentro podrido al lado de lo que él vive sepulcros blanqueados le dijo blanco por fuera y negro por dentro con con peste a muerte por dentro que sí que lo que estaba mal no era que por fuera lucieran limpios lo que estaba mal es que eran sucios por dentro y quisieran hacerle ostentar a la gente que eran religiosos eran unos hipócritas de eso hay muchos hoy en día también alabas lo que le amas mi alma te alaba Jesús ahora como Jesús dijo estas palabras oiga con cuidado esto y pónese el cinturón de seguridad como Jesús dijo estas palabras claras y precisas hipócrita fariseo limpia primero el interior del vaso y después también se limpiará el exterior hay que limpiar por dentro primero y después hay que limpiar por fuera también porque por fuera dice la biblia que somos cartas abiertas donde la humanidad ve en nosotros a un cambio algo que dice esta gente distinta porque supone que usted no es de abajo es de arriba pues no va a lucir igual que los pecadores ni por fuera ni por ningún lado alabro que él vive yo he hecho con cuidado yo estaba pactado en ayuno hacía días solo encerrado con el señor lloraba clamaba buscando bendición del cielo y el último día del ayuno Dios me habló un mensaje para su pueblo me dijo dile a mi pueblo oígalo y métaselo en el corazón hombres y mujeres dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores ¡Azamaya! ¡Hola! le estoy diciendo Dios me habló para yo decir Dios me habló tengo que estar bien seguro porque si no me habló y digo eso soy un mentiroso lo voy a repetir por si acaso no le gustó oígalo bien ¡Azamaya! 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 esto es mensaje de rapto esto es mensaje de últimos días esto es mensaje del tiempo del fin no son los fariseos los que se van son los creyentes limpios por dentro y por fuera por todos lados alabados a Dios mi alma te alaba Jesús y el señor me habló esto pero en detalle ese hermano que se los voy a traer completo dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores porque esas modas están puestas por impíos que muchos son homosexuales y que todos son enemigos míos mi alma te alaba Jesús sea bendito el señor Jesucristo ¡Ay pobre Jesús! ahora el señor mayor de estas palabras me dijo y especialmente dile a mis pueblos de lo que es inmoral en esas modas de los impíos la parte inmoral en la que Dios le inquieta porque es la parte que es pecado y que va a enviar al infierno a millones de personas y que provoca a otros a pecar y a perderse quiere decir que de la limpieza de afuera lo que lo que me intensificó me dijo dile a mi pueblo de estos puntos que son inmoralidades pecaminosas que provocan a otros a perderse mi alma te alaba Jesús ¡Ay pobre Jesús! y me nombró cuatro puntos hermano cuatro puntos vamos a nombrar los cuatro primero que la mujer y el varón también pero esto aplica quizás más a la mujer todavía que al varón haga lo que dice la Biblia vista honestamente es una palabra que la entiende cualquiera honestamente en palabras sencillas lo que dice la Biblia que no muestre la vergüenza de su desnudez varones y mujeres no se crean los varones pongan a mirar a las hermanas en la mano miren su vez también cabezón alabro que el Señor le ama bendito sea Dios exactamente lo mismo es que la dama aparezca con poca vestidura siendo evangélica y un traje bien corto y siguiendo sus carnes eso provoca a muchos varones a codiciarla y el varón que la codice mujer ya cayó en adulterio con codiciarla en su corazón usted porque ese es el nuevo testamento no es como en el viejo ahora Cristo dijo si codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella eso es así hermano entonces usted es mujer no puede provocar a los varones porque si el varón cae en ese pecado de codiciarla usted en su corazón y ahí mismo y ahí mismo está en adulterio usted está en adulterio también mujer porque usted lo hizo participar de esa tragedia usted es la responsable están los dos en adulterio y usted no lo sabe porque usted no sabe lo que está anhelando allá pero usted está delante de Dios en el asunto Dios sí lo sabe sonríase que el Señor le ama la Biblia lo dice lo dice y hablando del rato hablando del rato el Señor dijo vela vela que vengo como ladrón guarda tus vestiduras espirituales y materiales que no pases por la vergüenza demostrar la vergüenza de tu desnudez eso está en la Biblia hermano el pueblo de Dios hermano es un pueblo de arriba es un pueblo santo es un pueblo limpio pues los pecadores es otra cosa la Biblia dice no toquéis lo inmundo y yo te acogeré y seré para ti padre y tú serás para mí hijos e hijas dice el Señor tu Dios pero no toquéis lo inmundo dice y de donde sale esa moda de la mujer tener un traje por acá arriba y se llevan todas sus carnes del mundo son modas mundanas cuando cuando oígame bien hermano cuando yo trabajaba de profesor de escuela desde ahí desde antes de comenzar la década del 50 cuando había una mujer que yo me acuerdo en esa época que había que era así ni una miren ni las prostitutas vestían así sonríe si se puede no hermano lo que están aquí que vivieron como adultos en esa década del 50 saben que estoy hablando de la verdad y solamente las prostitutas que tenían traje largo se atreían pararse en las esquinas y levantarse el traje para provocar los varones para qué para provocar los varones eso lo hace montones de mujeres evangélicas hoy en día abiertamente pero y en qué rato se van a ir para ir para irse en el rato hay que vivir en santidad sin santidad nadie verá al Señor jajaja alábelo si puede pero según según es desagradable a Dios que la mujer no cubra no cubra cuidadosamente su cuerpo también es desagradable que el varón lo haga y montones de varones evangélicos están en los jardines sin camisa exhibiéndose allí a media ropa delante de la gente varón y usted usted no es varón de Dios o es un pivote que es usted y están en pantaloncitos cortos hasta acá arriba y algunos son hasta pastor y evangelista alábelo que él vive no hermano cúbrase cúbrase varón no es la mujer sola es la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesús que es un asamalaya así dice el Espíritu Santo es el cuerpo de Jesús el que usted desnuda es el cuerpo de Jesús el que usted exhibe en la vergüenza de su desnudez varón y mujer alabado sea Dios porque usted es el cuerpo de Jesús y tiene el Espíritu Santo glorias a Dios estamos hablando del rapto hermano y estamos hablando en amor de Dios y estoy hablando de lo que Dios me habló a mí encerrado con el sol no para ofender a nadie ni criticar a nadie ni insultar a nadie no para que usted se arregle porque lo amamos y queremos que se arregle y que se prepare para el rapto usted está peleando por el rapto está peleando por el rapto es el rapto alabado sea Dios el que queremos volar en él no podemos permitirme que ninguna ninguna cuestión transitoria nos robe esa bendición tan grande mi alma te alaba Jesús eso es un punto el descubrir nuestras carnes mirese en el antiguo estamento usted sabe la maldición que le cayó a uno de los hijos y no es porque descubrió la desnudez de su papá que te conocen la biblia saben eso mientras que los otros dos miraron de espaldas se fueron de espaldas porque no querían mirar la desnudez de noé que se hayan borrachado creo que le faltan los bocachones y entonces fueron y lo cubrieron pero aquel que miró la desnudez se quedó mirándolo le cayó una maldición terrible en el antiguo estamento como será ahora que Cristo dijo ser santo porque yo soy santo ser perfecto porque mi padre celestial es perfecto alabe lo que él vive limpiese primero el interior del vaso primero pero también se limpiará el exterior dijo Jesús lo de afuera es templo del espíritu santo como va a estar usted varón usted varón con el templo del espíritu santo y unos pantaloncitos acá arriba exigieron hasta la gente que pasa por la calle y sin camisa acá arriba cóbrase trabaje cubierto completo para que sude más sonríase que es saludable para usted y poderes eso Cristo viene el fin se acerca bendecido sea Dios no samajayasova sea el número uno ahora el número dos el número dos señores mostró dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores esas modas de trajes pegados al cuerpo que no se pueden ni mover las mujeres que exhiben la forma de su cuerpo provocativamente a los varones y así están en la iglesia y así van a dirigir un culto al frente que no se pueden ni mover es una inmoralidad montones de varones tienen los ojos puestos en usted muchos que son carnales están codiciando y se va al infierno él y usted también alábe lo que el Señor le ama bendito sea el Señor Jesús número tres esos trajes modernos puestas moda puesta por impío por hijos del diablo usados por satanás para para corromper las mujeres con los trajes partidos por detrás faldas rajadas por detrás que según camina van mostrando las canas ninguna hermanita que tenga eso no se enoje conmigo pero cuando llega a su casa esta noche mire cósalo cósalo ligerito señor lo voy a coser para ti para ti alábe lo que él vive lo que estamos hablando lo hablamos en amor de Dios porque queremos que usted se vaya en el rapto que usted no sea instrumento usado por el diablo para provocar varones a codiciarla y que se vayan a perder ellos y usted después le caiga el juicio de Dios en sí bendito sea Dios la biblia dice que la mujer vista honestamente mire hermano y dice como aquellas santas mujeres que vestían honestamente porque esperaban en Dios así tiene que la mujer de hoy en día vestir y para quien usted va a vestir mujer usted no tiene un novio que se llama Jesús pues vista para él pero él es santo al lado de lo que él vive él es santo sonríase a que el Señor le ama y pobre Jesús hay un cuarto punto y agájese bien porque en ninguno Dios me va a tantos detalles como en este cuarto punto oígalo y acuérdese cualquier dama que esté aquí convertido sin convertir esto es en amor de Dios para usted porque Dios la ama y yo también y queremos que en el rato usted vuele nada le impida usted el vuelo nada estamos llamados a crecer hermano y llamados a limpiar nuestras vidas más y la vida dice que esté santo santifíquese más y que esté limpio limpiese más también dice que esté sucio no quiere limpiarse pero ensuciese más eso lo dice eso lo dice la biblia pero no esa no es la actitud no es asuciarme más es limpiarme más yo quiero ser limpio para volar con el Señor pero oiga el número 4 si él me mostró dile a mi pueblo que el pantalón en las mujeres no es moda mía pero oiga oiga esto oiga los detalles que Dios me habló hermano los detalles los detalles que me habló me dijo las líneas femeninas del cuerpo de la mujer no son las líneas del cuerpo del varón y el varón en un pantalón sucio normal pero la mujer se mete en un pantalón y luce súper provocativa y codiciable más al varón que en un traje honesto sencillo como deben usar las damas al amado sea Dios ahora fíjense fíjense que esto es esto es la apostasía de los últimos días cuando yo comencé a trabajar de profesor de escuela no había una mujer con pantalones en ningún sitio y cualquier mujer consideraba eso una inmundicia y una inmoralidad ahora es al revés es rara la que no tiene los pantalones y oigan esto yo tengo un libro donde habla en detalle de la primera mujer que usó pantalones por encima de las autoridades en Cuba y era una comunista atea y se puso los pantalones para darle duro a las autoridades porque las autoridades en Cuba metían a la cárcel cualquier mujer que apareciera en pantalones en la calle mire la diferencia de las actitudes de esos días ahora a cómo ha descendido el mundo últimamente esa mujer se puso los pantalones por encima de todo el mundo y de ahí para adelante comenzaron mujeres a imitarla hasta ahora una atea la primera que usó ¿quién puso la moda? el diablo esos pantalones que usted tiene mujer ¡quémelo! la iglesia dice que la mujer vista honestamente vestido de mujer y que la mujer no vista como el varón ni el varón como la mujer eso está en la Biblia usted ve montones de homosexuales vestidos de mujer ¿y cómo se visten? con traje saben que eso es lo típico de la mujer eso no se da en los homosexuales y se ponen un traje de mujer con falda y todo sonríe si se puede pero cuando Dios los liberta se ponen los pantalones volando y queman esa ropa porque no es al revés es al derecho alabe lo que él vive sea bendito Señor Jesucristo piense que la mujer aquí en María ¿cómo pensaría usted? ¿podría usted concebir a María la madre de Jesús en unos pantalones? ¿o con una falda acá arriba? no hermana usted es más inteligente que eso sea como María yo no adoro a María ni largo estatus a María porque María es mi hermana que murió en Cristo y está esperando más allá arriba en el paraíso vestida de blanco en espíritu pero sí recomiendo que imiten a María como Pablo decía siete imitadores de mí decía Pablo siete imitadores de mí como yo de Cristo pues sean imitadores de María las mujeres y los varones sean imitadores de Pablo que usted ve todo lo de Pablo ahí yo soy imitador de Jesucristo porque yo veo a Cristo en mi comunión con él continuamente y quiero imitar mejor al Señor pero si imita a Pablo imita a Cristo porque Pablo era igualito que Jesús y lo dijo estaba tan libre en el espíritu que lo dijo siete imitadores de mí como quien dice a mí me ven todos los días imiten mami a Jesús no lo están viendo que si me imitan a mí van a ser igual que porque Pablo vivía y lo decía para mí el vivir es Cristo alabe lo que el Señor le ama mire ni la Magdalena que fue más mala que Belsebú después que se convirtió ya no era una ramera era la sierva del Señor y era una de las santas mujeres que vestían honestamente esperando la redención que venía alamado sea Dios en Cristo Jesús ¡Gloria sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Pobeloso Dios! ¡Ay, poder Jesucristo! Mi alma te alaba Jesús queremos el rapto hermano hay que moverse en la Biblia queremos el rapto hay que moverse en santidad queremos ir en el rapto hay que llenarse del Espíritu Santo queremos ir en el rapto hay que moverse en amor de Dios y el amor de Dios no se irrita ni se molesta hay evangélicos que al día cualquier cosita que no le gusta ya pone una trompa que parece un elefante y se le olvidó y se le olvidó que los elefantes no entran en el cielo bendito sea su nombre bendito sea su nombre aleluya se ha glorificado el nombre de Dios hermano el mundo está en apostasía el mundo está corrompido hasta la saciedad podrido hasta la saciedad pero usted si es creyente está en el mundo pero no es del mundo usted es de arriba usted tiene que sentir como los de arriba usted tiene que moverse como los de arriba conforme a la palabra de Dios que es la ley para los de arriba y los que estamos aquí como extranjeros todavía como peregrinos en una labor que Dios tiene sobre nosotros mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Dios alaba lo que él vive gloria al nombre de Jesús a los fariseos se lo dijo fariseo necio limpia primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior que si usted limpiese por dentro porque eso es lo que se salva o se condena pero usted es una carta abierta dice la Biblia donde la humanidad mira y ve la gloria de Dios y la humanidad no lo ve por dentro usted Dios si lo ve por dentro la humanidad lo ve por fuera sea bendito el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús son días decisivos son días malos son días postreros todo está cumplido el rapto ocurre en cualquier instante en cualquier momento son una trompeta que te apunta a sonar allá arriba y el pueblo preparado volará como águilas para el reino celestial gente que están viviendo la Biblia desaparecerán de esta tierra desapareceremos de esta tierra óigalo no se pierda eso por nada y cada amigo oiga ahora con cuidado esto ¿qué dice la Biblia de ese rato? 1 Tessalonicense capítulo 4 verso 16 dice que sonará la trompeta arriba y a la voz del arcángel un arcángel va a gritar con voz de mando y al son de la trompeta de Dios dice el propio Jesús descenderá del cielo mire que viene pero a qué viene oiga como lo que viene a lo que viene coincide en forma detallada coincide en forma detallada con lo que estamos hablando viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas una iglesia gloriosa una iglesia inmaculada una iglesia santa alábelo eso está en la Biblia nada inmundo entrará dice la Biblia pues no imite las modas mundanas ni esté pendiente del mundo no esté pendiente de Dios nada inmundo entrará limpio por dentro y limpio por fuera sonará trompeta y usted volará mire lo que el apóstol Pablo dice sobre esto primera de tesalonicense capítulo 5 verso 23 el apóstol dice que el propio Dios de la paz te santifique plenamente completito que vuestro espíritu vuestra alma por dentro y vuestro cuerpo por fuera se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo mire para arriba que él viene mire para arriba que él viene viene el rey viene el rey viene una iglesia sin mancha una iglesia sin arrugas una iglesia santa una iglesia gloriosa una iglesia inmaculada se va alabado sea Dios nada inmundo entrará saque el corazón del mundo ya hermano que usted no es de abajo usted es de arriba métese corazón en el reino de los cielos si quiere volar si no se vale el vuelo sea bendito el Señor Jesús y oiga el propio Jesús descederá de arriba y cuando él venga descendiendo dice que nosotros los vivientes que quedemos nosotros los vivientes que quedemos seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor pero usted sabe lo que es esa experiencia que usted va a sentir que los pies se levantan de la tierra y empieza a elevarse y usted dice pero como yo no puedo si me levanto me va al piso si pero es con esto que no puede pero dice que es un abrir de ojo un abrir de ojo cierre los ojos y abro para que vea un segundo este cuerpo mortal será transformado en cuerpo inmortal este cuerpo corruptible será transformado en cuerpo incorruptible en un segundo ¿cuántos tienen ese Dios? pues obedezca ese Dios que ahí está la victoria alamado ese Dios mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Dios y en ese cuerpo volaremos hacia las mansiones celestiales y un viaje sin escala hasta que lleguemos al mismísimo trono de Dios Jesús al frente y nosotros detrás nos encontraremos en el aire con él que clase de fiesta esa hermana y hermano cuando nosotros arriba veamos al Señor con los vasos abiertos bienvenido hijos míos para arriba que mi Padre nos está esperando gloria sea a Dios ¡ay pobre Jesús! sea bendito el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús ahora oiga esto con cuidado y termina cuando Dios me llamó a predicar me llamó a predicar especialmente este mensaje el del rapto de la iglesia y me dio en una ocasión una visión y yo me vi predicando como en esta noche así a un grupo grande así frente no había grada pero como que están los que están abajo y yo pude ver en aquella revelación cuando yo abrí mi boca y el Espíritu comenzó a hablar por mi boca al pueblo y decía ¿con qué compararemos el rapto de la iglesia? es semejante a un agricultor que tiene una finca y que encuentra que algunos de los frutos han madurado primero y dijo es de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse ese es el rapto frutos maduros primicias de la cosecha que se van y dijo lo es o es recogerlo ese es el rapto porque podrían caerse y podrían perderse porque lo que viene después del rapto es la grande tribulación donde si Cristo no la corta los días ninguna carne escapará y él dice no esos que han buscado de corazón que están maduritos me los llevo frutos maduros se van alabro que él vive pero el mensaje no terminó ahí y el Espíritu de Dios decía ¿y con qué compararemos el resto del pueblo que se queda en la tierra? serán semejantes a náufragos que se han quedado en una isla desierta y que día a día esperan una nave que venga a recogerlos y quedaron abajo multitudes y enfrentarán al anticristo y al anticristo les será dado hacer guerra contra ellos y vencerlo y los que mantengan la fe serán degollados por causa de la palabra de Dios y se irán sin cabeza payajillos alabro que él vive y los que no puedan resistir porque nadie podrá ni comprar ni vender si no se rinda al anticristo los sellará al anticristo y serán sellados para muerte eterna por sombra inferna los que resistan se irán como mártires para arriba millares de personas perderán la vida terrenal pero escaparán eso es lo que viene ese es el rato de la iglesia un grupo de hombres y mujeres que han madurado porque están buscando a Dios con toda su alma y con todo su espíritu porque están convertidos de todo corazón con ayuno con lloro con lamento que madrugan a orar que su mente está en Cristo alabados a Dios había un grupo de jóvenes en un pasadilla en Puerto Rico en un campo y estaban allí buscando de Dios pasadilla de cristianos no algunos pasadillas mundanos que hacen algunos evangélicos en las playas y las mujeres en traje baño ¿en qué rato será que se irán? cuando el diablo haga un rato se van alablos ahí estaban esos jovencitos buscando a Dios y orando y en ayuno todo y en la palabra y estudios y demás y cuentan ellos que de pronto tiraron una fotografía al grupo se marcharon ya a la tarde se fueron y se aparecieron todos en una madrugada que estábamos orando en las oficinas del ministerio nuestro y cuando terminó el periodo de oración me dijeron antes de que se vaya hermano traemos una fotografía para enseñársela la tiramos en un pasadilla que teníamos cuando terminábamos ya tiramos la foto y yo agajé la foto y digo pero y donde están ustedes ustedes no salieron aquí ah por eso fue que le trajimos la foto para que la viera que nosotros no salimos y yo agajé la foto sin days of yours a dawn with jewels a sight to adore with the stroke of a brush a story unfolds elegance unveiled in its secrets it holds elegance unveiled y quien salio? un grupo de figuritas vestidas de blanco que iban subiendo hacia arriba, hacia el cielo la juventud que se va en el rapto la juventud que está buscando a Dios que se van alabado sea Dios joven busca a Dios con toda tu alma que te van a levantar no te vas a dejar aquí abajo alabado sea Dios bendito sea el Señor Jesucristo me contaba una jovencita miembro de una iglesia pentecostal en Puerto Rico me decía hermano tuve una una experiencia y estoy temblando siento una tristeza tan grande dije ¿qué te pasó? yo oí esa trompeta cuando sonó conmovió el espacio y vi hermanos de las iglesias que empezaron a subir e iban levantándose y yo sentí cuando comencé a levantarme iba subiendo de pronto cuando iba a cierta altura cayó otra vez en la tierra me dijo y oí la voz del Señor cuando me dijo por cuanto tú estás tibia te has quedado alabes lo que él vive eso está en la Biblia el Señor lo dijo a los tibios los vomitaré por mi boca estaba en el cuerpo y los echaron para fuera con una trompeta fuera del cuerpo y lo que se va para el cielo es el cuerpo de Jesús hombres y mujeres que están ahí pegaditos con el Espíritu Santo y fuego en el cuerpo de Cristo son los que se van esa multitud de cristianos tibios hoy en día que están a media se quedan aquí abajo no se quede busque a Dios con toda su alma y con todo su espíritu si esto es tan grande como usted va a perder una maravilla como esta como va a perder una maravilla como esta usted no va a perder esto por nada usted es inteligente avance y busque a Dios busque a Dios con todo que el que le busca con toda su alma y todo su espíritu él será encontrado glorias a Dios esta es su noche y a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios el propio Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los vivientes que quedemos seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor glorias a Dios vamos a cerrar nuestros ojos